¡Hola! ¿Qué tal? Les dejo mi receta de budín de pan. Vamos a comenzar. En una olla colocamos una taza de azúcar y vamos a hacer un caramelo claro. Por otro lado tenemos un bowl con 10 panes que vamos a desmenuzar. Vamos a agregar un litro de leche con una taza y cuarto de azúcar rubia, media lata de condensada, media naranja la ralladura, un cuarto de cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de clavo de olor, 5 unidades de huevo, vamos a batir todo y vamos a integrar con el pan. Una vez listo el caramelo vamos a vaciar sobre el molde, en este caso un molde rectangular, y vamos a bañar todas las paredes con el caramelo para evitar que se nos pegue el budín en el horno. Por otro lado tenemos media taza de pasas, vamos a embeberlas con un poco de pisco, la dejamos 20 minutos a 25 minutos y agregamos sobre la masa del budín. Una vez frío el caramelo le agregamos toda la mezcla y vamos a llevar a un horno a 175 grados aproximadamente por 2 horas en baño maría. Una vez que esté listo, pasaron las 2 horas, introducimos un cuchillo para que salga limpio, esperamos que enfríe aproximadamente unas 5 horas y desmoldamos. Hacemos un caramelo con 40 gramos de azúcar, caramelo claro, y vamos a agregar 40 gramos de pecanas peladas. Integramos bien el caramelo con las pecanas y vaciamos sobre una mesa o un sirpat. Dejamos de enfriar y picamos. Con esto vamos a decorar el budín a los alrededores. Con la pelina de pecanas y yo le puse una fresa de decoración con chocolate. Montamos todas las fresas sobre el budín y ya tenemos listo el postre. Yo le introducí sobre una caja y la miel se lo puse por separado en una bandeja. Y eso sería todo.